I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Precebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, he estado un ratito por aquí Como veréis tengo aquí un montón de herramientas Que eran las que tenía guardadas Y os decía, he estado un ratito por aquí por casa He recogido ya todo el loot que nos hemos traído Por aquí tenemos esto ya lleno Tenemos que traer más mierda que tenemos abajo Para seguir llenando los tanques de gas Para poder usar el Moonshine Esto todo yo creo que lo vamos a romper Y vamos a hacer otro tipo de trampas aquí arriba Por cierto, ¿por qué veo a través de estas trampas? Bueno, ni lo sé, ni me importa Lo que os decía, vamos a... Yo creo que vamos a destrozar eso Y vamos a hacer vallas electrificadas ahí Pero lo que quiero hacer ahora mismo es Tirar un poquito para arriba con la casa Hacer ya bien todo un poquito las habitaciones Empezar a repartir todo bien como quiero hacerlo Y sobre todo, perdón Hacer el tema del huerto Porque ya necesitamos hacer algo con eso Lo que sea Pero necesitamos hacerlo ya Porque necesitamos empezar a plantar Necesitamos empezar a sacar recursos Y... necesito esto Ya sé que os dije que iba a hacer lo de la radiación Pero necesito un montón de cosas Para poder llegar hasta ese punto Necesito un montón de munición Necesito ir bien preparado Por decirlo así Y poder despreocuparme un poquito De la base Y ahora mismo no me puedo despreocupar Porque cada vez que venimos Tenemos que dar 700 vueltas Para encontrar las cosas Tenemos que... Bueno Es un lío todo, ¿vale? Tenemos que preparar un poquito Todo la casa Yo creo que es algo Completamente necesario O obligatorio En este punto Así que nada, chicos Nos vamos a ir al lío Eso sí Lo que vamos a hacer Son dos cosas Ya tenemos por ahí algún amigo Vamos a hacer dos cosas Lo primero Aclarar ya dudas Porque esto ya... Ya no tiene ni sentido Vamos a ver Chicos Esto, ¿vale? Este Wetze Lo hice en el tercer capítulo de la serie ¿Vale? En el tercero Luego nos hicimos este Para cuando se nos rompiese este ¿Vale? En ese momento Este arma No estaba tan cheta en el juego ¿Vale? De hecho Podéis ver en el capítulo Que le pego dos escopetazos Eh... A una araña Y aún así me infecta La primera infección que tuve por araña Fue Porque esto No lo mató Antes no estaba tan cheto Ahora está cheto ¿Vale? Y con el tema de que Bug se lo ha hecho Me estáis poniendo Me estáis acribillando todos Por los comentarios ¿No te hiciste el trabuco que era? ¿No... Hazte esto? No sé qué Ya lo tengo, chicos ¿Vale? Ya lo tengo aquí Lo hice Lo probé Eh... Al principio No me gustó Porque no funcionaba bien Luego lo repararon Lo arreglaron A lo igual que hicieron con el... Con el puño americano Y ahora sí va Increíble Pero ahora Para mí Se me hace demasiado Cheto Nos lo llevaremos con nosotros A la zona radioactiva No cabe duda Pero se me hace un arma demasiado Eh... Cheta Por decirlo así Me parece que rompo un poquito La experiencia del... Del miedo Por decirlo así A que te maten y tal Con esto Joder, macho Es que como apuntes Está perdido Y... Y no sé No me acaba de... De convencer El... El pincho este No lo he probado La verdad es que no lo he probado Lo tuve que hacer por una misión Pero no lo he probado Y ahora sí lo que me voy a dirigir Es que siempre me lo decís Y siempre me olvido Y voy a... A coger y combinar Mira, tenemos por aquí un montón de cositas más A combinar todas las... Todas las herramientas que tenemos ¿Vale? Aunque esto es un poco... Tontería Pero... Este lo hacemos así Y ya tenemos un pico Como Dios manda Joder, me están destrozando los oídos Esa gente ahí arriba Bueno Y nada, vamos a continuar Claro, vamos a seguir haciendo esto Con todas las herramientas que tenemos Y luego iremos recolectando un poquito Mirando que materiales tenemos Y mirando que tenemos que hacer Para que esta casa Empiece a cobrar el sentido Que tiene que cobrar Y empiece a tener el aspecto Que yo quiero que tenga ¿Vale? Así que nada chicos Lo primero que vamos a hacer Es colocar el... Amo Warbench Que hemos... Eh... Cogido Ya no me acuerdo Ni de... Ni de dónde Y colocarlo donde yo quería Colocarlo ya desde un principio Y por cierto Eh... Un suscriptor No sé quién ha sido Me ha dicho Que al entrar al Amo Warbench No le aparecía nada Pues... Es un bug que tienes tú En el juego Pensé que podía ser un bug Del... Del mod ¿Vale? Igual que pasó con el... Con el otro Con el Warbench de armas Con el Weapon Warbench Pero a mí sí que me aparece Así que... Eh... No sé Échate un vistazo Porque... Ahí tienes algún... Algún problema Por cierto Tenemos que aprendernos Las skills de... De las... De las balas ¿Vale? Eso es bastante importante También Y ahora vamos a colocar Arriba el... El moonshine Pero antes de colocar El moonshine Me gustaría hacer... Eh... Un segundito Es que ahora tengo El micro aquí en el medio Y tengo que andarme Con un poquito de cuidado Vale Cinta de embalar Y hierro Quiero hacerme un par de... Un par de estas ¿Vale? Así que... Cinta de embalar Eh... Hierro Por aquí Ya tenemos que... Tenemos que ponernos Con el tema de material Ahora, ¿eh? Necesitamos... Necesitamos bastante material Así que vamos a tener que ponernos A... A recopilar ese material Bien sea acabando Bien sea... Bueno, lo que sea Minando Lo que haga falta Lo que haga falta Vale Esto ya lo tenemos por aquí Y yo creo que voy a colocar Eh... Bueno, con una de estas Ya me voy a hacer una curva Ahí estamos Vale En cuanto que salgan esas Eh... Vamos a hacer aquí Una pequeñita curva Y vamos a colocar aquí El moonshine Ah, por cierto Voy a por la mierda Ya que estamos Pues ya la... La metemos ahí arriba Para que se siga haciendo Ahí estamos Y bueno Por otra parte También deciros que Bueno Me he sacado el tiempo De debajo de las piedras Porque la verdad es que Trabajo he tenido muchísimo Esta semana O sea He estado Completamente A tope He llegado a estar amargado Amargado Pero amargado Puramente Esta semana De... En cuanto a trabajo Vale A mi trabajo personal Y... Eh... Estaba un poquito agobiado Porque pensaba que no iba a poder Subir vídeos Ya sé que muchos de vosotros Me habéis dicho Nada Subelos cuando puedas No hay problema Yo sé que Por muchos de vosotros No hay problema Pero... Voy a hacerme otro Porque aquí Aquí queda feo Voy a hacerme otra Otra línea más Eh... Ya sé que vosotros Muchos de vosotros Me habéis dicho Que no... Que no hay problema Que suba los vídeos Cuando pueda Pero bueno Claro Eh... Yo también quiero ser Igual que vosotros Cumplís conmigo Y... Sois unos suscriptores De puta madre todos La verdad Os lo tengo que decir Eh... Sois super activos Eh... Siempre estáis comentándome Siempre me estáis diciendo cositas Consejos Os lo agradezco eternamente Y a mi me gustaría también pues Eh... Compensaros eso Haceros De la misma manera A vosotros Intentando subir un vídeo diario Y... Esta semana lo he conseguido Lo que pasa es que también he gastado Cien gigas ya De... De mi tarifa Pero bueno Eso también ha sido porque he tenido problemas con Como ya os he dicho He tenido problemas Con... Con vídeos Que los he tenido que subir A cinco y seis veces Por culpa de que Al ochenta y pico por ciento Del vídeo se me quedaba Colgado No sabemos muy bien por qué Bueno Nos falta madera Madera, madera, madera Tenemos aquí Eh... Y cosas así Entonces pues Ha sido así un poco Una semana Un poco rara Hombre Yo espero que con Los cien que me quedan Podamos cubrir Todo el mes que queda Pero bueno Ya os aviso de que No vamos a tener Vídeo todos los días ¿Vale? Esta semana Lo he podido conseguir Con mucho sacrificio Pero no voy a poder Hacerlo toda la semana Eh... Todas las semanas del mes Me refiero De todas maneras Eh... Estoy calibrándolo ¿Vale? Estoy calibrando un poco Y yo creo que va a llegar Un momento que no vamos a tener Problema para tener Vídeo diario Lo que tardaremos En llegar a ese momento No lo sé Pero... Podrá llegar a ese momento ¿Eh? Chicos Yo creo que Vamos a poder hacerlo En el canal Vamos a poder subir Más series Porque tampoco Entendedme No quiero encasillarme Tampoco en 7 Days to Die Es un juego que me encanta De hecho Es mi juego favorito Pero tampoco me quiero Encasillar aquí Propiamente en 7 Days to Die Me gustaría subir Muchos otros juegos Que están guapísimos Y me gustaría enseñaros Así que pues Intentaremos Ir haciendo un poquito De variedad ¿Vale? Que en la variedad Yo creo que está Un poco En parte la calidad Como se suele decir Así que nada Bueno por aquí Todo colocado Ahora me voy a buscar Materiales aquí ¿Qué es lo que podríamos hacer A todo esto? Tenemos que meter Un puñetero bidón de gas Para saber Lo que podemos hacer Mira Podemos hacer la gasolina Y podemos hacer El cuba libre Y creo que alcohol Creo Eso no lo sé Pero no voy a meter No voy a gastar Un bidón ahí Para averiguarlo Vamos a ir para abajo Y vamos a ir preparando todo Porque necesito Hacer cemento Así que yo creo Que voy a tener que ir buscar Un poquito de piedra Así que es lo que Bueno voy a buscar piedra Y me voy preparando Un poquito Pues Bueno pues tenemos Tenemos aquí una historia Tenemos Cuatro poleas ¿Vale? Y hay dos tipos de puerta Bueno a ver Esta puerta La quiero La quiero para el garaje No sé cómo va a ser La verdad Pero la quiero para el garaje ¿Vale? Queda muy chula ahí La puerta que sube para arriba Y tal Y luego está La bridge No sé cómo coño era Down bridge Está la de toda la vida La reforzada Creo que esta es la de siempre ¿No? ¿O no? Ahora me Ahora estoy ahí un poco Y luego está esta Y luego está esta Esta es Más barata Necesita Bueno aquí pone Stone Pero realmente es Eh Hormigón Necesita Dos poleas Fibers Madera Y tal Y tubería de hierro corta Bueno Tubería Lo que no sé Es qué diferencia No hay ninguna diferencia De esta a esta No Si después está esta Que es muchísimo más cara Lógicamente Reforzada Pero que tampoco Sabes Tampoco no necesita Donde la vamos a colocar No la necesitamos reforzada Puede que después De otra manera Necesitemos la otra Pero yo creo que me voy a hacer esta Porque además tenemos Cuatro poleas Lo he venido a mirar Por si acaso No teníamos las suficientes Tenemos cuatro poleas Así que yo creo que me voy A hacer esta Si Me mola Bueno pues ya nos estamos Haciendo las dos puertas Esta tarda por cierto Vamos a coger esto Esta ya está a puntito de salir Y la otra Se hace en el warpage Y también está a puntito de salir Voy a echar un vistazo A ver qué más tenemos por aquí Podríamos hacer La armadura esta De steel también La verdad Esto se hace con Placas cerámicas Plancha de iron Que supongo que también Se hará aquí O no sé Bueno echaré un vistazo A ver dónde Dónde se hace Y Ya está Pero por qué ponen Los nombres tan mal ¿Cómo que? Cloth Esto es duct tape Stone Y es una placa cerámica Iron y esto Pues no lo sé Pues no lo sé Pero supongo que será Una placa de acero Que es lo que tendría Más sentido Si esto es steel helmet Supongo que será con acero Digo yo No sé Y pegamento ya no pone Ni el nombre Así que tú verás Por cierto Justo cuando sale Me voy Y por aquí Tenemos la del garaje Que la del garaje De momento no la vamos a colocar Pero tengo curiosidad Por saber Cómo es Y supongo que habrá gente Ahora mismo Que esté viendo el vídeo Que no la hiciera O no la hiciese Que a veces no hablo bien Nunca Y te da también curiosidad Por saber cómo es Así que Bueno Vamos a seguir Ordenando un poquito Nuestro inventario Por cierto ¿Qué hacemos con Gusanos encima? Ah claro De haber limpiado arriba Para hacer el hueco Para el moonshine Claro que sí Bueno pues nada A ver si sale esto ya Ahí está Muy bien Así que bueno Pues nada Vamos a dejar por aquí Los gusanitos Que no pintan nada Encima nuestra Por cierto Me ha dicho Un suscriptor Ah no Aparte de eso Nelson Sosa Saludos Vale Ya me lo estaba diciendo Por varios vídeos Que le diese un saludo Pues un saludo Má gente Y Otro suscriptor Me decía Que Que me pusiese a pescar Hombre Que relajaba un montón Pues claro que sí Pues nos pondremos Vamos a pescar también Iremos a hacer una pesca Además necesitamos el pescado Porque necesitamos Para hacernos Más pescadete Para quitarnos El tema del catarro En caso de que llueva Sobre todo si estamos trabajando Por aquí por casa Nos interesa Bastante Bueno pues nada Vamos a mirar A ver que tal queda Nuestro puente A ver que tal queda por aquí Madre mía Es grande Vale Vale Eh Ahí tenemos una enfermera Claro Es que ahora Claro desde aquí Ay mira 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 Lo puedo poner Desde la escalera Ya verás Como al final Lo pongo mal Creo que lo puse bien Lógicamente Esto ahora Va a llevar un techo Así que Si Lo he puesto bien Ok Perfecto Maravilloso Divino Estupendo Es grande De narices Y ahora tiene ahí También para Ah vale Este es el puente Del Headbangers Este que Que había Claro que si Hombre En verdad He podido picar aquí Eh Que hubiese quedado mejor Si hubiese picado ahí Y tal Pero bueno Ahora nos hacemos aquí Una rampita Cojonuda Y andando Vale Perfecto Pues ya está Y ahora vamos a echar un vistazo Por aquí Vamos a echar un vistazo Uepa A ver como es el tema De la puerta Esta de aquí A ver Uy Uy Esto Que cojones Uff Y por ahí pasa la moto Y tal Si Si Puede ser No digo yo que no Puede ser Habrá que echarle un vistazo Por ahí Pasa la moto En serio Yo creo que no Mirad lo que os digo Yo creo que no pasa Pero bueno La pondremos Tampoco no es tan cara Lo único Por las poleas Y luego echaremos un vistazo Y luego echaremos un vistazo A ver que A ver como queda Bueno chicos Pues después de un buen rato Vale Por aquí Haciendo Bueno Haciendo mis cosillas Ya tenemos esto Más o menos En proyecto Lo que viene siendo Mi idea Vale Lo que viene siendo Mi idea De esta parte de aquí Ahora aquí Nos faltaría Otro Dentro de este local Vale Nos faltaría Otro bloque más Vale Va a tener dos bloques Porque en el de dentro Voy a incrustar Las cajas de loot En la pared Vale Entonces Pues así Tendremos un doble De protección Y además Dos bloques Y para aquí Tengo ya Otra cosita preparada Y aquí Aquí donde veis esto Vale Aquí Que por aquí Tenemos la puerta Para bajar Al búnker Bueno Tengo que colocar aquí Este Que se me ha olvidado Ahí Que se ya queda ahí Ok Vale Estamos Cortitos de hormigón Pero tenemos aquí En la Tenemos aquí En las forjas Metiéndose Debo empezar a sacar Cemento Ahí está Hemos tenido Visitas De amigas Todo el rato Pero bueno Ya no Ya nos las Ah por cierto Hemos subido la dificultad Eh La siguiente a guerrero No sé No me acuerdo ahora Luego miraré A ver como se llama No me acuerdo Como se llama ahora Pero bueno Es justo la anterior A descabellado O no sé como se llama La última Justo la anterior No está en En insane O algo así Se llamaba antes ¿No? Bueno Por aquí haremos Una puerta Para aquí Vale Ok Aquí tenemos Bueno Lo que va a ser La puerta Lo que va a ser El granero Y al final Bueno Tengo la pata rota Al final he cerrado ahí Vale He cerrado ahí Porque el granero Vamos a acceder Desde aquí No le vamos a poner puerta Porque el garaje Va a estar Probablemente Probablemente Va a estar aquí Donde está esta casa Vale Probablemente ahí Haremos un garaje Bueno Haremos una cosilla chula ahí Vale Tengo que cerrar ahora El tema del El tema del huerto Quiero romper todo eso Que eso no me No me gusta Y no pinta nada Aunque parece Parece una llave Cojones Fijaros Fijaros eh Parece un dibujo Una llave Aquí está el circulito Donde metes Lo que viene siendo El arillo Del Del llavero Lo que viene siendo El cuerpo de la llave Y ahí los Bueno pues Los pinchitos Que entran dentro De los bulones De la cerradura Vas a decir que no Coño Bueno ¿Qué pasa? Yo me drogo Yo me lo invento Ya tenemos aquí Otra amiga Joder Por cierto Ya no hay Mierda Adiós Bueno Eh Por cierto Ya no hay Ya no hay llave Así que ya No sufráis No sufráis más ¿Qué coño? Pero si le he reventado La cabeza ¿Qué pasa? Que le he reventado El brazo ¿Qué ha pasado ahí? A ver Que alguien me lo diga Vamos a matar a esta Porque si no Va a seguir llamando gente Bueno Tengo la La dificultad Ya os digo La anterior A lo más difícil Y bueno Sigue Sigue siendo bastante fácil Así que yo que sé Me la pondré al difícil de todo Ya que Ya que estamos A ver Ya que estamos Ya que vamos a subir Pues ya subirlo bien ¿No? Vale Me encanta La velocidad Que lleva El 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 zombie Que no se ve zombie ¿No? Pero me encanta La velocidad Que lleva El colega Madre mía Si de dos golpes Se mueren Bueno Una hacha de acero Que vamos a combinar Con la nuestra Vale No No me digas Que viene otra Joder Macho Que pasa Hombre Que pasa Desde ahí Le ha dado Tiempo Joder Que nivel De que potencia De voz La voy a contratar Para la orquesta Que potencia De voz Que tiene la cabrita Madre mía Bueno pues nada Esa me la cargo así Y por aquí Tenemos otro ¿No? ¿Ahora dónde está? Está aquí dentro Ya nacen dentro De la farmacia No sé cómo está Esta farmacia Si tiene luz Si no tiene luz No me acuerdo Si estaba de antes De que Quitara el spawn Si no Voy a echar un vistazo Por echarlo O sea tampoco Es un poquito igual ¿Eh? Nada No tiene nada Así que esto Es una construcción Completamente inútil Ahora mismo Joder Estoy Hasta el culo De limpiar Zombies O sea Si es que lo que más me molesta Ya no es matarlos Sino limpiarlos después Oh Mira Yo iba a matar a este Y mira lo que me traía aquí Eh Espera Que esto también me lo llevo Que al fin y al cabo Es metal Bueno pues nada Aquí seguiremos Un ratejo Por cierto Tengo una idea Para aquí Para el tema Del Del cultivo Vale Por eso me estaba yo aquí Crafteando Cubos Y ahora 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 Os la enseñaré Ahora os la enseñaré A ver que A ver que opináis Bueno pues Eh Bueno como ya veis Esto va Va tomando forma Esto va tomando forma Y Está quedando chulo Por lo menos a mi me está Me está gustando bastante Lo que tengo es que poner por aquí escaleras Y no me la voy a pegar Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos a lo que viene siendo la idea Bueno eso me lo voy a dejar ahí Me lo voy a dejar ahí Por lo que pueda pasar La pala la vamos a meter ahí También Y de momento Lo que vamos a hacer es Sacar este agua de aquí Ahí 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 Luego ya La volveremos a echar Ahí estamos Ok Eh Taca 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 Y Suelo de hierba Y llanuras Lo primero que cogí Entonces Mi idea Mi idea Pude quitar esta de aquí Porque ahora La voy a Achafar Mi idea Es La siguiente Aparte de que voy a conseguir Más espacio de cultivo Que lo necesito Básicamente lo necesito Esto no sé por qué coño He hecho eso Ahí está Vale 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 Joder Como son baratas O sea No es que sean baratas Es que se tarda muchísimo En hacer las llanuras A mi me agobia un poquito Eh Vale Aquí Uno Aquí otro Y quiero hacer Por aquí Otro Joder Santos zombies Tío Que pesadilla Vale Por aquí voy a hacer otro Por aquí voy a hacer otro Bueno Otro carril Como ese Y lo que voy a hacer Es No sé si va a funcionar Vale No tengo ni Pajolera idea De si va A funcionar Pero He visto Estoy calculando Más o menos El medio Ahí He visto Que el water store Ahí Tiene algún bug Entonces hay veces Que coge Dos alturas De agua Así un poco No sé Se le va un poquito La olla Entonces lo que voy a hacer Es Enterrar El water store Así de esta manera Vale Y pondré otro Por aquí Esto Lo voy a probar yo Vale Cuando llueva Ya lo Ya lo veremos Y luego ya Si funciona bien Y funciona como Yo tengo en mente Eso espero Eh Pues ya Si queréis Cada uno Lo prueba En su En su base Vale De primero Esperad a que A que pruebe Bueno aquí voy a rellenar esto Que esta parte de aquí Y Esta parte de aquí La vamos a rellenar Porque supuestamente Va a llegar con el agua Del otro lado Supuestamente Digo A ver si ahora no va a llegar Y la liamos aquí Parda De todas maneras Yo voy a coger el cubo Y voy a rellenarlos Aquí Este agujero de aquí Voy a rellenarlo más Por el tema de Tenemos un cubo Tenemos los cubos Todos encima No he vaciado ninguno Vamos a echarlo ahí Por el tema Del Del trigo Vale Ahí está Ahí está Eso es Vale Así por lo menos Para este de aquí Por lo menos Que siga creciendo Que buena falta me hace Que necesito el trigo Casi como el comer Vale Y ahora vamos a seguir Tapando Por donde estaba tapando Esto de aquí Porque aquí también Voy a cultivar Ahí 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 Eso es Vale Y vamos a hacer Estos dos riegos Nada más De aquí tenemos Uno Dos Y tres Vale Así que Por aquí Pues Cerraré más o menos Por aquí el cultivo Por donde está Esta marca Ok Cerraremos esto por aquí Este de aquí Está un poco más Palante que ese ¿No? Sí Ahí está Ok Vale Le pondremos por aquí Unas vallas Está dormido Tiene sueño Nuestro personaje Pero resulta que no solo el personaje Tiene sueño Así que como hago muchas veces Vamos a hacer una Una cosilla Voy a Acostarme Porque mañana tengo trabajo Y aquí ya Son las Creo que es la una y media Ya Sí En la una y media Van a ser Realmente van a ser Las dos menos cuarto De la mañana ¿Vale? Y ya necesito Joder No me lo puedo Es que no me lo puedo creer Así de repente Y ya necesito dormir Porque mañana tengo que currar Y mañana curro mucho Porque mañana tengo Durante el día Un trabajo Y durante la Y durante la noche Otro diferente Ya sabéis que tengo tres trabajos Ya os dije que os explicaría Cuáles son todos en el Por cierto Nadie me ha dicho Nadie me ha dicho nada De esta De esta De esta hierba Ya os explicaré Lo que son mis trabajos En el especial ¿Vale? Pero bueno Tengo un trabajo por día Y otro por la noche Entonces Mañana voy a andar Bastante liado El vídeo de mañana Ya os lo estoy subiendo De hecho Pfff Pone que le queda Una hora y cuarenta y un minutos Todavía Para acabar de subir Si va por el Pues no lo veo ahora mismo Pero irá por el sesenta por ciento Aproximadamente Y le queda todavía una Una hora Para subirse Es un desastre esto Y nada Lo que Lo que os decía Nadie me ha dicho De que Si esta hierba Ya estaba aquí Si no estaba aquí A mi no me suena de nada De ver esta hierba Yo no sé Será que me estoy volviendo loco O a lo mejor Si No sé No sé Bueno Vamos a quitar esto de aquí Y Lo he dicho En serio Me tengo que comer ahí Eso Bueno No pasa nada Lo he dicho gente Me voy a acostar Y mañana Desde que Acabe en un trabajo Y antes de Empezar en el siguiente Pues me paso Por aquí Y Termino de grabar El capitulillo Vale A ver si no se me olvida nada Pero joder No para de crecer la hierba Claro Son llanuras Es normal O nada chicos Para mi va a ser Un día completo Hato de trabajo Una noche de dormir Me voy a ver Ahora mismo Sinceramente Yo mira que soy sincero Con vosotros Ahora mismo En cuestión de unos Veinte minutillos Me pegaré una ducha Me acostaré Y me pondré a ver Abak Fernández En acción Me pondré a ver A ver que ha subido hoy Aunque hoy No sé lo que habrá podido subir Porque se le ha Hoy le llegó al ordenador Y tuvo un poco de problemas A la hora de montar el ordenador Entonces Le vino una RAM mal Me parece Bueno ya os lo contará él Que lo cuenta mucho mejor Que yo Y con más salero Así que nada chicos Para vosotros Una pequeña pausa Para mi Un día entero de trabajo Y nos vemos En esto Bueno pues nada Aquí estamos Ha pasado un día entero De trabajo Para mi Para vosotros Han pasado unos segunditos Nada más Y ya estamos aquí De nuevo Así que voy a prepararme Un poquito Para ir cerrando Todo esto Y me ha pasado Lo mismo De siempre Vale He mirado La duración del vídeo Y resulta que ya estamos llegando Al tiempo Estipulado Por vosotros Para Para el límite Digamos De los vídeos Siempre me pasa igual Si hubiese mirado antes Con grabar 5 minutillos más Ayer por la noche Lo hubiese tenido listo Y no hubiese tenido que Que bueno Que estar volviendo a grabar ahora Así que Pues nada Como yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Bueno Nada Por cierto Habéis visto La que ha liado La Lady Gaga En la Super Bowl Tío Joder macho Que espectáculo La mujer esa Madre mía Se me va la pinza Voy a preparar Unas Unas escaleras Vale Y unas vallas Y Y vamos a colocarlas A ver que tal quedan Bueno He decidido Que me voy a hacer Unas escaleras Tochonis Vale Así que para hacernos Unas escaleras Chonis Como Dios manda Tenemos que venir A cortar Un poquito De Madera de la roja Por cierto Que por aquí Hay que tener cuidado Que por aquí andaba Antes había muchísimos lobos Ahora no veo mucho Pero Antes había What the fuck Antes había muchísimos lobos aquí Así que Mucho cuidado Y mucho ojo Ahí había incluso un tigre Ahí adelante Mierda Una araña Que no Tío No 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 La puta ballesta Tío Que más Joder Al final me infecta Al final me infecta Por capullo Es que la ballesta A veces va horrorosa Y por cierto Que esta ballesta No atraviesa No atraviesa los Me quedan muy poquitos virotes No atraviesa Las barricas Vale La No sé como Como explicaroslo Coño Que no me sale ahora el nombre Las barritas estas De refuerzo Las Las barras Bueno Ya sabéis que barras os digo ¿Verdad? Pues ya está Eh, 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 eh Un toro Un toro Un toro Un toro Cago en la leche Sal de ahí coño Un toro Un toro Ay mi torito Ay tonito guapo Vente conmigo Que te doy con el Wipe Eh Que coño estoy dentro del toro Venga Vamos torito Por favor Tameate Tameate Por dios No te mueras Torito No te mueras Torito No No te vayas Y no te mueras Vente conmigo Torito Vente conmigo Torito No No te mueras Toro No te mueras Hombre Ay mi torito Que se me ha muerto Me voy a hacer 800 látigos Hasta que tenga un látigo Ahí nivel 500 Y subirme el husbantri Porque es que esto no puede ser Macho Ya cuesta un huevo Porque la verdad es que cuesta muchísimo Encontrar animales En el mod Y si aún encima Pues cuando los encontramos No podemos Se nos escapa Nos los cargamos Ay dios mío Mi torito Me vais a decir Que no se ve todo guapo esto Me cago en la leche Es todo Es todo precioso A ver Lo que tengo ganas Es de probar Si corriendo me la pego Porque es fácil Que a lo mejor Me la pegue A ver Por aquí tal Y por aquí tengo que bajar Sin saltar A ver si me acuerdo De bajar sin saltar Porque yo soy mucho de estar dándole al Al espacio continuamente Y nada Bueno No sé si lo he dicho Yo creo que sí Pero si no lo he dicho Esta va a ser La habitación de nuestro perrete Vale Aquí meteremos a nuestro perrito Y aquí Aquí vivirá el hombre Vivirá el hombre No el perro En concreto Ya sé que esto no queda muy bien De hecho Probablemente Haga aquí Algún tipo de arreglo Para que quede un poquito más Estéticamente más correcto Y a lo mejor hago Cierro Ah Tengo una idea Tengo una idea Ahora Y se me vino ahora Una cosilla Así que se me vino ahora Ahí a la mente La voy a hacer Antes de terminar el vídeo Hombre Por vosotros Bueno Pues nada Vamos Más o menos Más o menos Lo tenemos ya Ya listo Tengo que Bueno Tengo que iluminar un poquito La base Vale Y esta va a ser Nuestra Nuestra entrada Vale Por aquí podemos seguir Para arriba Bueno Por ahí vamos a hacer Unas cosillas Y por aquí tenemos Nuestra entrada Lo de los agujeros Estos Así que la verdad Queda muy bonito Es una iluminación Que queda muy guapa Los he sacado Del canal De Bueno De un vídeo Del canal De Carolina G Que es una Una chica Que es una youtuber Que tiene un canal Muy guapo Vale Os animo que os paséis Si os gusta Seven Days to Die Ya está jugando a Balmoth Así que si os queréis Pasar por allí Darle calor De mi parte Y darle todo el amor Y nada más chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Como siempre digo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Me lo dejáis ahí Con un buen like Que yo sepa Que os ha gustado Porque os puede haber gustado Pero claro Si no me dais al like Yo no sé si os ha gustado o no Bueno Me lo podéis poner Por los comentarios Pero ya que os matáis A escribirme algo Por los comentarios Pues ya de paso También le dais Al botoncito like Que es un click nada más Yo creo Es fácil Venga chicos Ya sabéis Si queréis algo Me lo ponéis por los comentarios Sabéis que los leo todos Los intento contestar Absolutamente todos Salvo los que ya son Demasiado chorras Jeje Y nos vemos En el siguiente vídeo El cual de hecho Todavía me queda una horita Y algo para entrar a trabajar Así que Lo grabaré ahora Nada más que corte este vídeo Y seguiremos dándole Un poquito de caña A la base Pero Ahora sí Ya prepararemos Iremos preparando Todas las balas Y Lo que viene siendo Todo Para irnos a la radiación A petarlo Ahí con los bosses A ver si Nos petan El lojete O lo petamos nosotros A ver qué pasa Y por cierto Eh Abak ya le ha venido En la horda Uno de los nuevos Uno de los nuevos zombies Hay muchos suscriptores Que me habéis dicho Que os ha venido Un zombie de los nuevos También Así que No descarto Que a mí también Me aparezca un zombie De los nuevos En la próxima horda Y bueno Me rompa un poquito más De la cuenta Así que nada chicos Dale a like Dale a like